El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murió conmemoró el 45 aniversario de la Revolución Popular Sandinista durante un acto partidario transmitido en cadena de radio y televisión, que evidenció una vez más el aislamiento político e internacional de la dictadura. Ningún mandatario de la región acompañó la celebración. Honduras, Cuba y Venezuela fueron los únicos países del continente en enviar una representación. El resto de los invitados eran figuras de los aliados del régimen en Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso, Zimbabue y Palestina. En su largo y retórico discurso, Ortega defendió la invasión rusa en Ucrania, reafirmó su alineamiento con Vladimir Putin y afirmó que Estados Unidos y la OTAN deberían desaparecer al cuestionar el genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Ortega además señaló a Estados Unidos y los países de la Unión Europea de ser los mayores enemigos de los migrantes, en respuesta a los señalamientos de que su dictadura promueve una operación masiva de vuelos charter que usa a Nicaragua como trampolín para promover la migración irregular hacia Estados Unidos. El caudillo sandinista obvió las acusaciones del gobierno estadounidense que señala que su régimen ha hecho un negocio millonario con la migración irregular a través de Managua, donde aterrizan vuelos charter procedentes de Cuba, Haití y países de África, Asia y Europa. El acto duró casi cinco horas en la Plaza de la Fe en Managua, con una concurrencia mayor de los convocados en años anteriores, pero siempre fue un acto privado, en el que la mayoría de asistentes eran trabajadores públicos y la juventud sandinista, policías y militares. En su discurso de 56 minutos, Ortega no hizo ninguna referencia a los problemas que agobian al país como la pobreza y el desempleo, que ha hecho emigrar a más de 800 mil personas, tampoco sobre la falta de libertades, la confiscación de ONGs nacionales, internacionales y universidades, o la caída de las exportaciones de alguno de los productos más importantes.